Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal de YaSoyMV Ya me conocés y en este video vamos a estar hablando de la actualización semanal DayFootball2024, presta atención mi viejo, porque esta semana Presta atención, porque esta semana arranca la temporada 4, la Season 4 de DayFootball2024 Y en este canal vas a tener una previa, como no la tenés en ningún otro canal Vas a tener uno por uno todos los apartados que van a estar viniendo Este jueves, en la cuarta temporada de DayFootball2024 Así levantamos las expectativas, así encendemos los motores En este video vamos a estar hablando de la actualización de este domingo Con los Italian League Attackers Te los voy a mostrar, no sé si te van a hacer mucha ilusión No sé si te vas a volver loco, ahora te lo voy a mostrar Con los correspondientes entrenamientos y al final del video Adelanto de los Players of the Week, los jugadores con rendimiento destacado de la semana Porque hay uno, yo creo que te va a gustar, lo dejo para el final Vamos rápido con la actualización de este domingo Venimos a la parte de partido, venimos a la parte de los eventos Y nada nuevo bajo el sol, mi viejo Un Italian Clubs que te da 50 moneditas Y un Italian Clubs que te da los GP correspondientes Y ya está, eso es todo, that's all ¿Para qué más? dicen estos muchachos de Konami A mí me encantaría que haya un poquito más Konami A mí me encantaría que haya un poquito más Pero bueno, no lo hay Vamos a la parte de contratos, vamos a la parte de jugadores especiales Y allí tenemos los Italian League Attackers Como siempre, en el formato clásico de 150 jugadores Con 8 destacados Y los 3 Epics ¿Hay jugadores interesantes? Sí Pero ninguno me voló la peluca Ninguno me dejó pedaleando en el aire Atención porque pensé que iba a ser otra cosa Y no, no es otra cosa Cuidado Porque podría haber estado un poquito mejor Y no lo está Bien, hay uno escondido acá Este muñeco Sirxy El señuelo que está medio escondidito porque está para atrás Bueno, 3 jugadores El primero es Alex Del Piero Mamá, qué crack Si lo viste jugarte jugador Es impresionante Una cosa de locos Un verdadero 40 serie Como dicen en Italia Si aplicamos el potenciador Vemos que está en control de balón En finalización En potencia de tiro Y en contacto físico No me sirve mucho que esté en contacto físico Sí que me sirve en control de balón Y en finalización Es jugador de huecos Jogatore Diwoki Entonces es un jugador sumamente interesante Y bastante bien de habilidades Le falta, eh Le falta Por ejemplo, no tiene doble toque ¿Cómo Alex Del Piero no va a tener doble toque? Estos muchachos japoneses Ven fútbol con un antifaz Con unos anteojos Ray-Ban bien oscuros Que no les deja entrar la vista Yo no entiendo cómo no tiene Mirá si Del Piero no va a tener doble toque Dios mío Tampoco tiene pase al primer toque Tampoco tiene no se pase medido Es que le faltan algunas cositas La verdad, pero está completo Igual Y ahora te voy a mostrar los números Cuidado Ahora te voy a mostrar los números Cuidado Ahora vas a ver Ahora vas a ver Diego Milito Hombre de área El potenciador Está en los mismos Tres stats En control de balón En finalización En potencia de tiro En contacto físico Acá sí Que Diego Milito Por la naturaleza del jugador Por el player ID Sirve un poquito más Que esté en contacto físico Las habilidades Muy poquitas Muy justitas Pero están bien Cabeceador Sombrero Ferenciador Climática Remata El primer toque Centro Con los cabeceintes penales Que es lo que le tendrás que agregar Inmediatamente Entre otras cosas Para el primer toque Por supuesto que le vas a tener que agregar También Tiro de larga distancia Quizás Superioridad aérea Pero en principio Viene con esto Le vas a tener que agregar Y allí te voy a mostrar Enseguidita Los números finales De Diego Milito Y después tenemos a Evair Que también es sombrero de área Y el potenciador está En los mismos stats En control de balón Finalización Potencia de tiro Y contacto físico Tenemos estas habilidades Para Evair Cabeceador Sombrero Taconazo Remata El primer toque Pase el primer toque Como lo más interesante No tiene tiro de larga distancia No tiene superioridad aérea No tiene Doble Bueno doble toque No pasa No si tiene pase el primer toque Algún pasecito en profundidad Que más Le estaría faltando Espíritu de lucha Bueno le faltan algunas cosas Disparo Lejano con rosca Lo tiene No tiene disparo Lejano con rosca Bueno está muy flojo Este 31 nivelazos ¿Qué más hay? Además de estos tres Tenemos a Lucas Beltrán El ex jugador de River Que ahora milita En la Fiorentina Tiene estos números Y estas habilidades Tenemos a Turán Que sigue siendo ceñuelo Es regularidad inconsistente Y tiene este pack De habilidades También tenemos A Chiro Inmóvile Que es caza goles Es regularidad normal Y tiene este conjunto De habilidades Y después tenemos a Chukwizi Que es extremo móvil Es regularidad normal Tiene este conjunto De habilidades Para cerrar Tenemos a Moisekin Que es caza goles También inconsistente Y este pack de habilidades Sospecho Yo intuyo Que no todo el mundo Va a estar Acá tenemos a Lukaku No todo el mundo Va a estar conforme Con estos jugadores Ahora te voy a mostrar Los números finales Pero no sé Si te van a gustar Es que no sé Si te van a gustar Yo tengo que Me parece que Se quedaron un poquito flojos Me parece que se quedaron Un poquito cortinas Nos vamos a El navegador Mi viejo Y allí Epa ¿No está el navegador? Esperá 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 Que lo tengo por acá ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? MB Hace bien las cosas Mirá Empezamos por Alex de Piero Estos son sus números finales Recordá Que el potenciador Está en control de balón Por lo tanto Va a tener 98 En control de balón Recordá Que el bosteo Va a estar en finalización Por lo tanto Va a tener 93 En finalización Después en potencia de tiro Va a tener 90 Y en contacto físico Va a tener 63 Este es mi entrenamiento Personalizado Para Alex del Piero Jugador de huecos Yo estoy loco O no está rotísimo Es un muy buen jugador De muy buenos stats Pero yo no lo veo Rotísimo Totalmente No sé Quiero saber ¿Qué opinas vos? Es mi opinión Tampoco yo tengo la verdad Comprada Ni nada por el estilo Simplemente Te lo muestro Ahí al máximo nivel Después tenemos a Diego Milito Que es hombre de área Tiene estos números También es un entrenamiento Personalizado para Milito Pero en este caso Me da la sensación De que el entrenamiento Automático Está bastante bien Después tenemos a Evair Que tiene estos Numeritos 80 en velocidad Yo no sé Un Epic Porque hay que gastar Tanto dinero Que se va a ir Que se yo Me hace ruido Mi viejo Me hace ruido Chiremobile Tenemos estos números Finales Para el Capo Cañoneri De Italia Con estos numeritos Tampoco me hace muy Me hace ruido Son raros Estos jugadores Realmente me parece Que están bastante flojos Después tenemos a Turán Que tiene estos números Acá levanta un poquito más Su jugador de buena velocidad De buen contacto físico Un poquito mejor Tenemos a Moise Kim Que es bastante rápido 91 en velocidad 91 en aceleración Tiene contacto físico Se le queda un poco corta La finalización Che, no me gusta ninguno Ninguno me vuelve loco Es increíble Después tenemos a Chukwisi Este está bueno Bastante rápido Es un extremo móvil Súper veloz Que no tiene mucha finalización Bueno, le podés bajar Un poquitito también El regate Que ya estaba bastante bien Así O le podés bajar Un poquito La aceleración Si querés Y un poquito La velocidad Y de esa manera Le das un poquitito más De disparo De finalización Lo vas armando Como querés Pero este tiene unos números Un poquito mejores Me parece que este cine Está rotísimo Tiene unos buenos números Y después tenemos a Luquita Beltrán Que tiene estos números 85% 83 de aceleración Y una finalización Muy justiñana Che, estos jugadores Decime abajo Que opinas en los comentarios Me parece que se quedaron cortos Me parece que no Estos jugadores No van a gastar dinero nadie Cuando estos jugadores No va para tanto No va para tanto Pero quiero saber tu opinión Quiero que me lo dejes abajo En los comentarios Que te lo digo y te respondo A partir de mañana Arranca la previa De la cuarta temporada Todo Vas a tener Unos dos o tres videos Con toda la información De lo que tenés que saber Nuevos equipos Jugadores nominativos Todo muñeco Todo A partir de mañana Antes Déjame decirte Que llegaste hasta acá Que te está gustando el video Y que ahora vas a ver Cuál es el adelanto De los Players of the Week Pero antes Déjame decirte Que te podés suscribir Es fácil Es rápido Es gratis También podés dejar un like Es fácil Es rápido Y es gratis También podés activar campanita Así no te perdés ningún contenido Si haces todo eso Me das una gran mano Para seguir haciendo Este tipo de videos Gracias de todo corazón Por estar del otro lado Y acompañarme en todo enero Que ha tenido una gran cantidad De visitas de corazón Muchísimas gracias ¿Cuál es el jugador Player of the Week Que va a salir esta semana? Para mí Si o si Tiene que venir Zorlott Tuve una actuación Formidable Para la victoria del Villarreal Que dejó a Xavi Tambaleando En la dirección técnica Del Barcelona Anunció que se va a ir En algunos meses Y este muchacho Es uno de los grandes responsables De que eso haya ocurrido ¿Te gusta? ¿O no te gusta este jugador? Mañana Vas a tener un panorama Mucho más amplio De los Players of the Week Muchas gracias por llegar Hasta acá nos vemos En el próximo video Y chau Hasta luego